¡Oh! Llegan los monstruos de familia Dedo Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo momia, dedo momia, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Eso es, criaturas, ahora cantémosla de nuevo Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo momia, dedo momia, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Claro que sí!